Y seguimos y dices Tú quieres que te cante Mujer idolatrada Mujer la más amada Por este trovador Si ya no tengo aliento Enferma está mi alma Que ya no encuentra calma Mi pobre corazón Ya se invita lo grande de mi amor Amor que ahora tan solo es ilusión Soñé que me querías Creí lo que soñaba Creí que me adorabas Como te adoro yo Pero no creas que guardaré rencor Solo en silencio Sufriré el dolor Pero sabrás mi vida Sabrás flor de pasión Que te he querido mucho Como se adorabas Que te he querido mucho 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 Como te adoro lo grande de mi amor Quisiera confesarte Quisiera confesarte Lo mucho que te quiero Lo mucho que te adoro Como se adora el sol En cambio no quisiera Saber que me aborreces Quisiera una mil veces Quisiera una mil veces Morir con mi pasión Ya ves mi vida Lo grande de mi amor Amor que ahora tan solo es ilusión Soñé que me querías Creí lo que soñaba Creí que me adorabas Como te adoro yo Pero no creas que guardaré rencor Solo en silencio Sufriré el dolor Pero sabrás mi vida Sabrás muerte y pasión Que te he querido mucho Como se adora el sol Y el aplauso para las mamitas Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias